Estamos en el hoyo maravilloso Bueno, lo primero gracias a los medios de comunicación por haber acudido a esta convocatoria Primero nos presentamos, yo soy Pablo Rochella, deportado de la Plataforma Libertad 6 de Zaragoza y Francho Aijón, que es familiar de uno de los encausados y también miembro de la Plataforma Libertad 6 de Zaragoza Comenzamos desparece La Judicatura y el Gobierno han logrado frenar esta barbaridad Tres de los cuatro condenados por el Tribunal Supremo a cuatro años y nueve meses de prisión están ya en la cárcel y el cuarto lo hará en los próximos días Hace más de un mes que presentamos ante el Ministerio de Justicia la solicitud de indulto para estos cuatro condenados Acompañado por más de 10.000 firmas de apoyo de personas y de organizaciones Sin embargo, en más de un mes todavía no hemos obtenido ninguna respuesta ni ninguna noticia Estos días hemos visto que por la situación política se ha puesto en primer plano informativo cómo la ofensiva reaccionaria que vivimos afecta a todos los estamentos En concreto, el presidente del Gobierno señaló este problema, el conocido como lawfare y de qué manera implica y hace efectos sobre la política y sobre las personas que se manifiestan Lo que pasa es que el presidente del Gobierno lo ha puesto en primer plano cuando le afecta a él personalmente y a su familia pero parece que no le afecta tanto cuando son efectos de su propio Gobierno los que producen estas consecuencias Esta ofensiva reaccionaria sobre todo afecta a las personas que defendemos los derechos políticos así como las conquistas sociales y democráticas que tanto ha costado conseguir a la clase trabajadora Como ya han señalado numerosos colectivos sociales y movimientos La ley Mordaza otorga cada vez más un mayor papel y poder político y social a la policía ya que sólo con su voz es posible condenar a personas Recordamos concretamente que los 6 de Zaragoza tienen su condena debido a una sentencia en la que la única prueba admitida ha sido la propia palabra de la policía que además incurrió en numerosas contradicciones en el propio proceso judicial No ha habido otra prueba más que haya condenado a los 6 de Zaragoza No es casual en esta situación actual como el endurecimiento del Código Penal y también una ley de extranjería racista llega en un momento de crisis y giro militarista Por todo esto consideramos que el Gobierno y sus socios también son responsables de la situación y es suya la obligación de ejecutar el indulto para libertad de estos 6 condenados Es urgente la puesta a libertad de estos jóvenes zaragozanos para acabar con esta injusta condena ejemplarizante Más aún cuando el motivo por el que se les encarcela real es la participación en una manifestación contra los discursos de odio de la extrema derecha Lo repetimos una y mil veces Manifestarse ante las violencias y discursos de odio de la extrema derecha no puede ser un delito, es más, es un deber democrático Hacemos por ello una llamada a toda la gente que se siente apelada por este deber democrático de convertir en los discursos de odio de la extrema derecha a que se organice en respuesta a la represión tanto a colectivos de vivienda, ecologistas, feministas, antirracistas, sindicatos y organizaciones políticas y también recordamos que se irá activa la campaña de recaudación de fondos para hacer frente a las numerosas y cuantiosas multas y gastos derivados del proceso judicial Las familias llevamos cinco años soportando eso que llaman pena de banquillo En este lento camino hemos tenido un juicio y dos recursos y un resultado final cruel porque una condena de cuatro años y nueve meses cuando no has hecho nada es la peor noticia en cualquier estado democrático Mi hijo, ni mi hijo, ni ninguno de los seis de Zaragoza han tenido un juicio con garantías y han sido condenados por manifestarse contra los mensajes de odio de un grupo de extrema derecha Mi hijo ese día no salió a manifestarse contra una opinión política contraria a la suya Eso sería tergiversar la realidad Mi hijo se manifestó con otros cientos contra los que nos quieren presas y desmemoriadas Por eso estoy orgulloso de mí Durante toda la campaña hemos recibido miles de mensajes de solidaridad y apoyo basados en el amor y en la fraternidad que nos han mantenido fuertes Ahora somos más fuertes aunque estemos también más jodidos Los seis de Zaragoza no tuvieron un juicio justo porque existen leyes que permiten esto y existieron gobiernos que las implementaron y otros que no las han derogado Por mi hijo, por los seis por los que están condenadas y por las que vendrán deroben esa maldita ley de una vez Decía que hemos recibido mensajes de amor miles, pero también de odio Personas que utilizan las redes sociales para amenazar y cebarse con el dolor ajeno Siento decirles que no han mermado ni un ápice nuestro orgullo de padres por nuestros hijos También personas que haciendo uso de su cargo institucional convocaron una rueda de prensa para hacer una declaración personal en la que decía alegrarse de la entrada en prisión de los seis de Zaragoza Reitero No van a mermar ni un ápice nuestra lucha ni el orgullo por nuestros hijos Estos cinco años nos han dejado a unos hijos que no han podido planificar su futuro como en el caso de mi hijo un estudiante de filosofía que no pudo terminar sus estudios después de la detención El impacto psicológico físico y mental es brutal Nos han dejado rotos en muchos sentidos También, como decía el compañero en el sentido económico Es una multas e indemnizaciones y costes judiciales que no podemos asumir padres, familias, trabajadoras Por eso tenemos el crowdfunding en goteo.org y nos está llegando el apoyo desde distintos rincones de toda la geografía española Solo dejar claro que a mi hijo se le condena por el único hecho reconocido por él mismo acudir a una manifestación Otra cosa es que la ley permita no solo enjuiciar sino encarcelar durante cuatro años y nueve meses a cuatro jóvenes los mayores de edad que salieron a manifestarse contra esos mensajes de hoy Nuestros hijos no deberían pasar ni un solo día más ahí dentro Hemos asumido lo que nos ha pasado para poder vivir en paz y que ese odio que siembran no se lleve por delante nuestro amor Nuestro amor eso que quede claro estará siempre frente a su odio Libertad y despedida Bueno, a ver si queréis formular alguna pregunta El tema del indulto ¿Lo veis viable, factible? ¿Os habéis puesto algún plazo? ¿Os habéis lanzado algún mensaje a los responsables? Bueno, el indulto no tiene un plazo es algo que tiene que llegar al Consejo de Ministros y bueno, las familias como la plataforma hemos hecho nuestro trabajo el trabajo administrativo hemos recopilado la información correspondiente para solicitar el indulto creemos que el indulto es un mecanismo político para resolver un problema judicial que tenemos en este país un problema que se lleva por delante pues ahora cuatro años y nueve meses de la vida de cuatro jóvenes a esto hay que sumar a las familias amigos, proyectos, etc. Así que creo que el gobierno de España debería empezar a notar de alguna manera no solo este indulto sino el de tantos y tantos casos también que hay por ahí abiertos en este mismo caso ¿Y os sentís esperanzados en este aspecto? Porque mentabas al gobierno y sus socios aquí hay algunas personas que igual podrían hacer esa interlocución Bueno, los que han venido aquí vienen por una disposición para resolver este problema que es lo que es así que contamos con su apoyo su disposición son los miembros del gobierno en el Consejo de Ministros los que tienen que tomar la decisión del indulto y por supuesto como informaciones políticas creo que la obligación estén o no dentro del gobierno de una formación política es pretender que las leyes nos hagan más justos y mejores a todas y de momento lo que tenemos como o entendemos como leyes mordaza lo único que hacen es encerrar a personas inocentes comparar el derecho dejar completamente indefensa a una persona que entra en un juzgado porque no se le puede demostrar su inocencia al revés en vez de demostrar su inocencia lo que tiene que demostrar es que no es culpable y eso te deja en completa indefensión frente a la palabra de la policía y eso es una ley que es tan fácil como derogarla ¿Cómo es la situación de los jóvenes que ya han entrado en prisión y cómo están de ánimo? A ver, pues la situación es complicada como os podéis imaginar lo que sabemos las familias están sufriendo bastante tanto por una cuestión de poder ver a sus hijos encerrados en prisión por unos hechos que ellos dicen no haber hecho y que la única prueba que hay es la palabra de la policía incluso rechazándose otras pruebas gráficas de las cámaras de seguridad de la Universidad de Zaragoza no sólo por una cuestión de tener a sus hijos encarcelados sino también por todo lo que supone la pena económica que son decenas de miles de euros y que estamos intentando recopilar con la solidaridad popular a través de la recogida de fondos pero que todavía no hemos alcanzado el máximo y que algunas de las familias nos han reconocido que han tenido que hipotetar y poner a la venta sus viviendas para poder hacer frente a esta condena que ya no es como digo sólo la cuestión física de estar en prisión que psicólogicamente es muy dura sino también la condena de cara al futuro de conciencia En el caso de Subirta Francho creo que todavía no ha entrado en prisión ¿Tienen esperanza de que tiene antes ese insulto o cómo ven el futuro? Bueno, está en un proceso distinto porque presentamos un requerimiento de ampara del Tribunal Constitucional y esto nos deja un margen para que no esté ahora mismo ahí dentro y bueno, sí, repetir mucho la palabra esperanza nosotros no tenemos ni más ni menos esperanza creemos que lo que hay que hacer Hablo desde dentro porque me ha tocado a mí pero evidentemente la ley de forma objetiva es injusta lo que hay que hacer es derogar la ley y después si admitimos que hemos tenido en este país una ley injusta mirar de forma retrospectiva y decir cuántas personas se han visto perjudicadas por una ley que jamás tendría que haber estado en el código penal de un país que se considera democrático y con un estado de derecho pleno a partir de ahí no sé si esto es esperanza o si es realidad o si tenemos sueños lo único que sé es que los que estamos aquí ahora no tendríamos que estar porque este caso no se tendría que haber producido una pregunta más vale pues no sé si queréis ir haciendo hacer una declaración a alguno de los casos que han venido a acompañar a la gente que lucha contra las injusticias y tenemos que recapacitar mucho en cómo es nuestra democracia cuando se mete en la cárcel a personas que están luchando contra el fascismo a personas antifascistas y por qué la ley Mordaza permite que en este país donde hablamos de una democracia plena se meta en la cárcel a jóvenes que están comprometidos con el antifascismo la señora general de Podemos Aragón Podemos Aragón queremos manifestar máximo apoyo con un sector desde el minuto cero a estos jóvenes y sus familias hemos manifestado en numerosas ocasiones en todas las instituciones que es absolutamente injusta la condena y lo que han tenido que vivir estas personas estas familias ya solamente antes de llegar a la sentencia y con esta sentencia lo que están viviendo en estos momentos es absolutamente incondenable y por tanto generamos un lugar de la administración pedimos desde hace 10 días ese minuto firmemente a quienes tienen la responsabilidad para conectar al Consejo de Ministros porque no hay otra opción ahora mismo lo que toca es revisar estas comunidades revisar estas situaciones injustas porque manifestarse contra el fascismo contra aquellos que atacan a la democracia no solo es un derecho sino es una obligación y por tanto cuentan con el apoyo de Podemos y toda la fuerza que podamos sumar para ese indulto y esa revisión y derogación de las medidas que han llevado a esta sentencia por nuestra parte lo que tenemos que ver es que hacemos ahora cuáles son las cosas que vamos a tomar desde el pueblo y nació en el sumar ya hemos manifestado nuestro apoyo al indulto que estaba registrado en el Ministerio de Justicia y ahora el siguiente paso tenemos que tenerlo claro por un lado llevarlo al Consejo de Ministros y en las próximas semanas habrá declaraciones de los ministros de sumar apoyando este indulto y el siguiente paso es la derogación de esa ley mordaza que permite que por opiniones policiales puedan ser detenidos y encarcelados cuatro chavales para los cuales será la primera manifestación y los cuales también están sufriendo el lawfare hay que llenar de contenido ese punto y aparte del presidente Sánchez y tenemos que hacer eso derogar la ley mordaza y garantizar el indulto de los indultos y como diputado en el Congreso ¿qué es donde se tiene que derogar esta ley? ¿lo ves viable en los próximos meses? Pues va a ser la propuesta que nosotros llevemos adelante pero claro dependemos del equilibrio parlamentario hemos visto como en algunas ocasiones sí que en estos casos se puede conseguir depende también de todos los grupos territoriales en mi opinión no es que lo vea necesario es que es urgente es urgente para poder paliar todo este tipo de medidas entonces yo creo que sí nosotros también vamos a estudiar que no siempre se hagan tenemos muchas medidas de regeneración democrática y por eso también hemos salido con toda esta batería desde los ministerios y desde el grupo parlamentario uniracional FUMAR para llenar de contenido como digo ese punto y aparte Bueno en primer lugar estamos aquí para apoyar a los seis de Zaragoza ante una condena cruel e injusta una condena con todas las pruebas en contra y que es fruto de un montaje policial yo creo que es evidente que esta condena no solamente ha generado un calvario personal en estos seis chicos sino que también es un disciplinamiento para el conjunto de la sociedad y yo estoy muy orgullosa de lo que hicieron esos chicos ese día en la manifestación que es estar en una manifestación contra el fascismo y contra el odio del fascismo en este momento mandar todo nuestro apoyo a ellos yo creo que tienen que saber ya lo saben que hay mucha gente de nuestra sociedad que les está apoyando que lleva mucho tiempo apoyándoles y que les va a seguir apoyando en segundo lugar al gobierno se está hablando últimamente de lo FERS se está hablando de la reacción por parte de los jueces yo creo que en este momento tenemos que hablar más todavía de la represión policial contra chavales de clase trabajadora que se manifiestan contra el fascismo y sufren esta represión y creo que en un momento como este el gobierno tiene que indultarles tiene que actuar frente a esa reacción judicial y además tiene que derogar la ley Mordaza que insisto es una ley contra todos y todas contra el derecho a manifestación de todos y todas y en último lugar un mensaje para la sociedad yo creo que es importante que sigamos apoyándoles y que tengamos muy claro que esta condena es una condena contra todos y contra todas y precisamente frente a eso tenemos que participar más en política militar y participar precisamente para conquistar derechos frente a esa reacción por parte de la ultraderecha y también de los jueces gracias 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 lo que es presumiblemente el izquierda y en tercer lugar es urgente el indulto a los seis de Zaragoza así que desde Andalucía toda nuestra solidaridad internacionalista y en la lucha de Antifapicha creo que ya quedó yo solo ¿no? sí ya estaréis cansados bueno yo soy Miguel Urbán soy eurodiputado miembro de Anticapitalistas lo primero que quería era solidarizarme con los compañeros seis de Zaragoza con sus familias y con el conjunto de los movimientos sociales aragoneses segundo decir que esto no es una condena a seis chavales es una condena al derecho legítimo a la protesta y hay que decir que sin derecho a la protesta no hay democracia lo que estamos viendo es un problema de democracia en el Estado español yo creo que es fundamental poner ya que hemos hablado tanto de amnistía que se tenía que hacer una amnistía para todos los que están presos en procesos judiciales justamente por ejercer un derecho básico en democracia como es el derecho a la protesta están los seis de Zaragoza tenemos a los seis de la Suiza a los tres del SAT a los 8 de la PAC de Guadalajara y a tantísimos otros que son invisibilizados y criminalizados por defender justamente los derechos sociales básicos como mal menor evidentemente hay que pedir un indulto pero no un indulto que asuma justamente como algo malo el movilizarse contra la extrema derecha sino un indulto por justicia que es justamente lo que se está reclamando abolir y derogar la ley Mordaza ya no hay excusas para que esto pase pero también hay que decirlo alto y claro esto no solo es culpa de la ley Mordaza sino también de la modificación del código penal es fundamental también cambiar el código penal para que el derecho a la protesta sea respetado como las diferentes democracias europeas en donde estamos viendo que la ola reaccionaria no solo es Vox no solo son sus discursos sino que se trasluce en leyes en el conjunto de Europa que luego acometen gobiernos progresistas o de derechas que al final todos terminan criminalizando el derecho de la ciudadanía a la protesta y último lo último quería mandar un mensaje al vicepresidente de Aragón que se congratulaba de que seis antifascistas entraran en la cárcel me parece de un auténtico bastardo el hacer esas declaraciones es un auténtico bastardo el que crea que se congratule que seis chavales se les joda su vida por no haber cometido ningún delito y creo que es una vergüenza y hay que decirlo gracias estamos aquí con mucha gente es el sindicato anticapitalista y antifascista por excelencia y siempre hemos estado ahí defendiendo y luchando contra la ley que es el principio el gran origen de todo esto y por supuesto pertenecemos también a la plataforma de por los de de Zaragoza y todo esto solo es un una lucha esencializante para de parte del gobierno puesto que lo único que pretende es desmilizar la calle y bueno pues que sepa todo el mundo que eso no se va a conseguir que la lucha está en la calle y que que como sindicato esto siempre les apoyaremos que eso que ayer eran los 10 de Zaragoza que no está tan lejos oito o los 6 que son muchos dos ejemplos que está habiendo continuamente en todo en todo el país de de represión y que y que no lo van a conseguir y que van a tener todo nuestro apoyo que no lo van a conseguir y que van a conseguir